Compacto Económico, compendio de informaciones del sector económico de interés nacional. Presenta Gente de Prensa S.A. con el auspicio de Prensa Cooperativa, Medalla Tu Cooperativa, Invesa S.A., Investigaciones y Verificaciones, Tu Catálogo de Compras, Tu Mejor Opción de Compras, Cooperativa Yoayú Limitada, Cooperativa Universitaria Limitada, Panal, Compañía de Seguros Generales. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Compacto Económico. En el programa de hoy, entre otros temas, te presentamos el relanzamiento de la fragancia de la marca de Elizabeth Arden. La empresa Sigma, distribuidora de la marca Elizabeth Arden, realizó el relanzamiento de la fragancia Red Door, homenajeando los 25 años del perfume con una nueva fórmula. Recuerda que este y otras noticias se las encontrarás en www.prensacooperativa.com o en la edición impresa. Así culminamos, hacemos un homenaje al clásico, resaltando con una fragancia mucho más moderna. Carlos Benahí se refiere a la mujer que utilizó Red Door desde hace 25 años. Dice que las mujeres evolucionamos y no nos quedamos atrapados en una época. Tenemos que continuar a la vanguardia. Así como nos reinventamos, él reinventó la fragancia Red Door creando algo muy exquisito, un jugo exquisito, moderno, conservando siempre el corazón de la gran fragancia Red Door. J. Fleishman y compañía ofrece a los usuarios del mercado local un nuevo producto de impresión que llegó al Paraguay con una novedosa tecnología para las impresoras y productos relacionados al 3D. Estas máquinas ya las tenemos disponibles. Si tu cámara quiere ver algunas de las cosas, esto de acá fue impreso desde un archivo digital. Y acá tenemos un modelo, un prototipo de un rulemán que tiene movimiento, que también está impreso. Y eso fue impreso ya aquí en Paraguay. Las máquinas están acá, las tenemos. La empresa Copipunto, dentro de muy poco, ya la va a tener instalada para empezar a hacer servicios. Y otras empresas más están empezando a tener interés para hacer servicios y para preparar matrices tecnológicas para ellos. El Sol del Paraguay, compañía de seguros y raseguros Sociedad Anónima, realizó una alianza con la empresa Transatlantic Reinsurance Company, llevándose a cabo una inversión sin precedentes en el mercado asegurador local. Trans reposee operaciones en todo el mundo y ha invertido en la compañía nacional, haciéndose parte del 45% de su capital accionario, aportando la implementación de mejores prácticas internacionales en manejo de riesgos y seguros. El evento contó con la presencia de las máximas autoridades de la Reasegurada Estadounidense para formalizar la asociación realizada en el Hotel Crown Plaza. Con tus aportes a la Cooperativa Medalla, podés construir tus sueños. Cooperativa Medalla. Construyendo sueños. Estoy en la edad final. Yo creo que podés perder los sueños. La cooperativa Canarú Porá fue electa en la Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay para ocupar el cargo de la presidencia en el Tribunal Electoral. Recuerda que este otro tema se los encontrarás en nuestra web www.prensacooperativa.com o en la edición impresa. ¿Qué fue la sorpresa personalmente para mí? En la vida de haber sido electa a nuestra cooperativa en la Asamblea Ordinaria y luego en la distribución de cargo. Ocho días después se hizo la distribución de cargo y salí electo presidente del Tribunal Electoral de la Fe Común. Y estamos trabajando ya en eso. Nosotros en el Tribunal ya en la segunda reunión hemos presentado todo un programa electoral para las cooperativas socias a fin de dar asistencia técnica en este tema porque en la mayoría de las cooperativas al Tribunal Electoral no le dan mucha importancia. Y es uno de los estamentos que más tienen que trabajar para fortalecer el cooperativismo. La cooperativa Canarupora informó que hasta el momento se encuentran con un elevado porcentaje de los objetivos cumplidos en cuanto a lo presupuestado para el año 2014. En número global estamos con una ejecución presupuestaria bastante elevada, ¿verdad? En cuanto a los créditos, se está concediendo los créditos establecidos según el presupuesto que es un promedio de 2.400 millones por mes. Estamos con una cartera que está por los 46.000 millones, una cartera de crédito. Estamos con proyectos, ¿verdad? Que estamos en ejecución en caso de la apertura de agencia. Solamente nos falta definir la zona, ¿verdad? Después el proyecto en sí ya está preparado. Se logró un excelente resultado con la campaña de captación de socios. Mediante una promoción especial, ahora suman más de 10.000 afiliados. La cooperativa, el año pasado, hizo un buen ejercicio y estamos llegando a 10.000 socios. Y eso a todo el mundo le esfuerza a trabajar más y mejor. No hay que olvidar que nosotros trabajamos con funcionarios públicos de toda la administración pública. Con créditos de la cooperativa universitaria, hacer realidad tu ilusión. Con estas increíbles tasas. Plazo de 12 meses cuota por millón 88.849 guaraníes. 18 meses cuota por millón 62.000. 24 meses cuota por millón 49.924. Llama al 6170 000 o al 0800 114100 y agilizamos tu préstamo. Usted, que trabaja con dureza para lograr sus ansiadas metas. Por tener y mantener eso que hoy posee de mucho valor. ¿Pensó alguna vez que en un segundo puede acabar todo? Ahora escuche. Para todo riesgo, su vida y sus bienes están resguardados por PANAL. Compañía de Seguros Generales. Propiedad Cooperativa. Solidariamente fuerte. Ya no se preocupe. PANAL se ocupa. La cooperativa Nyenbú participó de la actividad llevada a cabo por el aniversario de la CENCOPAN. En la ocasión se desarrollaron temas de actualidad con la disertación de expositores internacionales. Estuvo muy lindo con una gran participación de cooperativas socias de CENCOPAN, amigas y fraternas. Se desarrollaron temas súper interesantes y de mucha actualidad. Tuvimos la disertación del gerente general de la cooperativa de ahorro y créditos de Minnesota. Otros disertantes internacionales también, como también varios oradores disertantes de nuestro país. La CENCOPAN y el Ministerio de Industria y Comercio firmaron un acuerdo denominado sociomóvil, que consiste en la capacitación e inclusión del comercio digital para los asociados a la central de cooperativas. Este convenio consiste en el inicio de unas tareas de capacitación e inclusión en materia de firma digital y comercio electrónico para los asociados a la CENCOPAN. Es un momento en el cual nosotros, el Estado paraguayo, asiste a una incorporación de las cooperativas a lo que va a ser lo que es la firma digital y el comercio electrónico. Así llegamos al final del programa. Te esperamos nuevamente mañana con mucho más aquí en Compacto Económico. Nos despedimos recordándote que la motivación es lo que ayuda a empezar y el hábito te mantiene firme en el camino. Hasta mañana. Compacto Económico. Compendio de informaciones del sector económico de interés nacional. Fue una presentación de Gente de Prensa S.A. Con el auspicio de Prensa Cooperativa. Medalla Tu Cooperativa. Invesa S.A. Investigaciones y Verificaciones. Tu catálogo de compras. Tu mejor opción de compras. Cooperativa Yoayú Limitada. Cooperativa Universitaria Limitada. Panal. Compañía de Seguros Generales.